Los cielos grises, temperaturas en los medios cincuenta a lo largo de Nueva Inglaterra fueron los elementos que han dominado nuestro patrón meteorológico durante nuestra jornada. Pasamos con nuestra compañera Iris Berríos, quien nos tiene más detalles. Adelante, Iris. Muchísimas gracias y buenas noches. Hoy ha sido un miércoles de mucha lluvia. En algunos sectores se han registrado hasta tres pulgadas de agua. Y esto se debe a una baja presión que se desplaza en nuestra zona, pero como pueden apreciar en el satélite nacional, ya comienza a alejarse de nuestra región para mañana en la tarde. Se espera que los cielos estén mayormente despejados, pero aún así, aún así las lluvias continuarán esta noche y las temperaturas mínimas estarán en los rangos de los cincuenta, cincuenta y ocho grados para Boston, cincuenta y siete para los amigos de Lawrence. Mientras que en Springfield tendrán cincuenta y seis grados y en Worcester cincuenta y ocho. Mientras que los amigos de Connecticut también tendrán temperaturas similares, cincuenta y ocho grados para Hartford, sesenta grados en New Haven y la mínima en Waterbury de cincuenta y ocho grados. Para mañana, en la mañana tendremos lluvias dispersas, lluvias aisladas en la mayoría de nuestras zonas, pero la máxima será de sesenta y nueve en Lawrence, setenta en la ciudad de Boston. Mientras que los amigos de Worcester también tendrán sesenta, un poco más bajo en Springfield y Hartford, Springfield con sesenta y seis, Hartford sesenta y siete. Y aquí les presento el pronóstico extendido, un veinte por ciento de probabilidad de precipitaciones en horas de la mañana. Para mañana, la máxima de setenta, mínimas de cincuenta y dos. El resto de la semana en los rangos de los sesenta, la temperatura máxima, mientras que la mínima estará en los rangos de los cuarenta. Es todo por mi parte. Que pasen ustedes buenas noches.